Oremos por Nicaragua, para que la paz venga y que estamos confiando en Dios. Y pues obviamente nos saludó, que como estamos, pues, cosas familiares, como están los niños, las familias. Le abrazamos, es breve, pero... Le damos a ver a Lucía, le damos a ver a Lucía. Sí, también. Le dijo Lucía, que le dijo. Con su familia, estuvo ella. Físicamente están bien ellos. Físicamente están bien ellos. Pues no logré preguntar, o sea, el señor León es un semblante y hay mucha mujer. Y sé que Dios no pasa que Dios no. Doña Verónica, sobre estas declaraciones que ellos han dado fuertemente a los eurodiputados, expresando que están firmes en su demanda de la libertad de prensa, usted también es periodista, ¿cómo lo valora? Pues son su... Ustedes conocen a Miguel, que siempre ha sido un hombre de convicción, fuerte, y ese es el Miguel que vimos ahí. Es un periodista, que toda la vida es un portavoz de primero, y en eso estamos. O sea, él siempre mantiene sus ideales, sus condiciones, sus principios, y ese es el Miguel y Lucía que vimos ahí. ¿Ustedes esperan que el gobierno acceda a la petición que han hecho los eurodiputados de cambiar el régimen para todos los presos políticos, incluyendo Miguel y Lucía? Pues claro, nosotros le pedimos a Dios, al gobierno y a todos, que haya libertad para los presos. Bueno, hasta ahí, yo no, porque estábamos con su esposa. Nomás yo le di la bendición como madre. ¿Puedo platicar con él brevemente? No, nos abrazamos, nos ayudamos. Pero le doy gloria a Dios, porque mi hijo está vivo. ¿Y qué responde a las acusaciones que le está haciendo la fiscalía? Es que, es que, es que, es que ahí yo no entro. Yo como madre, y si ustedes pueden contar, yo como madre, nomás estoy pidiendo por la soberanía, como el padre de mi hijo. En cuestiones políticas y eso, yo no me metí. ¿Y con Miguel es inocente? Claro. Claro que es inocente. Eso lo saben todos ustedes, todos nosotros. Pero ya que yo te diga que qué dice, qué hace, no puedo, porque esas son cosas que él, son muy personales. Doñita, ¿cómo se siente usted al ver las declaraciones que da su hijo desde la cárcel diciendo que incluso lo pueden mantener encarcelado, incluso asesinarlo, pero no va a ceder en su demanda de libertad de prensa? Me siento orgullosa, me siento orgullosa de ser la mamá de él.